Estamos en la sala de juntas del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas, donde están ultimando los detalles de la gran gala del comercio, del área comercial de las Torres, el próximo 12 de septiembre. Vamos a ver qué está pasando, vamos a saltarnos el cordón. Vamos a entrar sin que ellos lo sepan. Pero vamos a ver, pero yo creo que... Pero vamos a ver, entonces, ¿dónde es? La gala es este sábado 12 en el Auditorio Municipal Juan Baña, a las 10 de la noche. Entonces me estás diciendo que vienen a presentarte Carmen Coneza, de Canal 7, y José Antonio Sánchez, que viene el ballet de Carmen Romero de aquí de las Torres, que vengo yo que soy un cómico, que también estoy aquí en las Torres, que viene Juanjo López, a pinchar música, que esto se va a convertir en pachá, y no tenéis catering... ¡Pero que no hay catering, que hay cantina! ¡Pesao! ¿Y hay 2.000 euros en premio? Sí, 2.000 euros, 2.000 euros en premio, que no te enteras, Caldera. Nos vemos el sábado en el Auditorio, a las 10 de la noche. Buen día, va. Que no hay catering, que no hay catering. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!